Hola que tal gente nos encontramos de nuevo en otra salida loca en este momento me estoy dirigiendo al Banfield Teatro Ensamble donde voy a ver unos músicos espectaculares que van a ser la música de una película de cine mudo porque si antes el cine era mudo viste yo sé que puede haber muchos purretes del otro lado viendo este vídeo si antes el cine era mudo de hecho bueno era mudo y había una persona que tocaba el piano para sonorizar un poco las escenas digamos no hasta bueno en algunos casos había esta banda en vivo y también este había número vivo entre película y película había alguien que estaba chiste o hacía malabares ahora voy a ver una película muda sunrise bueno y van a hacer la música en vivo juan pablo con teclados y mauricio con terebin un instrumento bastante extraño así que bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que le gusta verdaderamente toda la rama artística este es un lugar genial ya le digo el Banfield Teatro Ensamble es para recomendar realmente increíble ¡Gracias! 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 Pues realmente impresionante los climas que han manejado estos muchachos ¡Es increíble! Realmente muy recomendable Más allá de ser una gran película de impresionismo alemán filmada en Estados Unidos es una.. una manera nueva de verlo con banda en vivo con este instrumento tan extraño y ese piano, fabuloso Me metí acá adentro porque está bastante fresqueta el asunto el traje poquito griego. Bueno, realmente es muy muy recomendable, acá abajo van a estar todas las direcciones para que puedan ver los próximos shows, las próximas películas que van a presentar, y bueno, eso es todo, esperemos que les haya gustado el video, cualquier cosa ya saben, like y suscríbanse.